Gracias por comunicarse con el servicio telefónico de ANSES. Le informamos que para solicitar un turno o consultar por nuestras prestaciones, también puede hacerlo desde nuestra página web www.anses.gov.ar. Para consultar por los comercios adheridos al programa de créditos Argenta, marque 1. Para conocer fechas de cobro, marque 2. Para informarse acerca de nuestros servicios, marque 3. Para realizar una denuncia por un fraude, marque 4. Para escuchar nuevamente las opciones, marque 9. Si desea conocer el estado de trámite de su libreta nacional de seguridad social, salud y educación, marque 1. Si desea conocer cuál es su obra social, marque 2. Si desea conocer cuál es el estado de su expediente, ingrese a nuestra página web www.anses.gov.ar. Haces un clic o marque 3. Si desea tramitar una asignación familiar por nacimiento, matrimonio o adopción, marque 4. Si desea comunicarse con uno de nuestros operadores, marque 5. Para escuchar... Para informarse acerca de la asignación universal por hijo, marque 1. Para solicitar un turno, marque 2. Para asesorarse por otras prestaciones, marque 3. Telefónica le comunica que en este momento, todas las líneas de atención del número solicitado se encuentran ocupadas. Por favor, aguarde unos instantes e inténtelo nuevamente. Muchas gracias. Su llamada ha finalizado. Muchas gracias. Gracias.